Muy bien, pues continuamos en este espacio íntegra, conociendo proyectos, dando información. Y ahora es el turno para hablar del proyecto Dense Supply Sirona. Me acompañan Luis Pascual, Beatriz de Tapia y Alberto Monge. Muy buenas tardes, buenos días a los tres. Como uno lleva aquí tantas horas, ya no sabe si es de día o tarde. Queremos conocer un poquito más sobre ese proyecto, Luis. Así que te quiero preguntar, en primer lugar, por la importancia que tiene este proyecto, cuál es su propósito, cuál es su visión. Bueno, pues nosotros, desde Dense Supply Sirona, la visión que tenemos es la transformación de la odontología. Y para ello, pues transformar la odontología para mejorar cada día más la salud bucal. Y para ello lo que hacemos es empoderar a nuestros clientes con nuevas tecnologías para desarrollo. Y luego que tener comunicación con ellos para saber que todo lo que les aportamos, que cómo lo valoran para aprender cada día conjuntamente. Y estos foros son ideales para ello. ¿Y cómo veis ese futuro del que estáis hablando? ¿Cómo es o cómo debería de ser ese futuro? Bueno, futuro, gran pregunta. El futuro lo veo, yo creo que lo veo retador por un lado, y lo veo digital. Lo veo retador porque, bueno, tenemos muchos cambios cada día. Las cosas cambian muy rápidamente. Todos los cambios requieren de unas curvas de aprendizaje importantes y cada vez más tenemos menos tiempo para esas curvas de aprendizaje. Es retador porque cada día más nuestros clientes nos exigen cada día más innovación. Pero ya no por ellos, sino por la visión hacia sus pacientes, que los pacientes, pues ellos lo saben mejor que yo, ¿no? Pero tienen mucho más acceso a la información, los pacientes, a informaciones de conocimiento. Y el conocimiento lo que hace es que aumente la exigencia, exigencia que les transmiten a ellos en su día a día clínico. Y ellos no lo transmiten a nosotros, ¿no? Lo veo retador y lo veo digital. Digital en cuanto a que la transformación que estamos viviendo, que es una realidad, la digitalización, también es un reto. Un reto que requiere inmediatez de los pacientes. Nosotros desde Nespa y Sirona en eso trabajamos mucho para ofrecer innovación para el reto de la digitalización en la inmediatez, ¿no? Ofrecemos sistemas share-side, sistemas CERE para que ellos cada vez más puedan acortar tiempos en sus tratamientos. Y luego, retador en cuanto a digitalización, estamos generando datos continuamente, ¿no? Creo que el dato, el big data, todo el mundo sabe que es algo muy importante. La compañía en eso lo tiene muy claro. Por eso lanzamientos como este año que hemos hecho nuestro servicio cloud, que es D-Score, donde ellos generan cantidad de información y les ofrecemos un espacio donde puedan conservar toda la información digital que están generando día a día de manera fiable, de manera segura y de manera legal. Ya me has contestado, Luis, en tus palabras, pero quiero preguntar explícitamente por la relación con SEPA, de vuestra compañía con SEPA. ¿Cómo la valoras? Bueno, nosotros la relación con SEPA la valoramos muy positivamente. La relación con todas las sociedades, ¿no? Con SEPA en concreto, además, es una sociedad que tenemos un vínculo más estrecho, una sociedad con la cual tenemos proyectos comunes en visión de gestión, una parte que es muy importante en el día a día de las clínicas, la gestión del negocio. Tenemos también proyectos de investigación, donde el doctor Monge también colabora con nosotros y tenemos proyectos para poder innovar e investigar. Y luego, sin duda, pues foros como el de hoy, que por cierto, aprovecho la ocasión para felicitaros por la organización, porque sé que la exigencia cada día es mayor. La organización de este tipo de eventos no es fácil. La exigencia del profesional, la exigencia de la industria, con lo cual aprovecho para felicitar a la organización por la organización y el éxito que están teniendo. Y nosotros también, pues en foros como este, es un momento de compartir con gente de toda la especialidad sus experiencias desde nuestra visión de la industria y el conocimiento que ellos nos aportan desde su visión clínica. Gracias Luis. Alberto, me gustaría que nos explicaras un poco más en detalle el proyecto, voy a decirlo bien, Datum, Densplay, Sirona. Muy bien Ángel. Bueno, parte del éxito de SEPA, sin lugar a dudas, reside en vosotros, en la industria. Así que agradeceros no solamente por el éxito que obtenemos en el Congreso Anual, sino por toda la ejecución de proyectos que realizamos a lo largo del año. En particular, este proyecto, un proyecto realizado con Densplay, Datum, tiene la finalidad de arrojar datos en cuestiones que todavía al clínico le causan muchas incertidumbres dentro del área de la regeneración. Regeneración perimplantar, para tratamiento de perimplantitis, regeneración en colocación inmediata o diferida de implantes dentales y procedimientos complejos o avanzados de reconstrucción ósea, a la cual, evidentemente, siempre vamos a tener acceso y siempre vamos a invitar a que el clínico aprenda las distintas posibilidades terapéuticas, pero la realidad es que acuden a la consulta para la ejecución de este tipo de intervenciones menos del 5 o 10% de los pacientes. Entonces, yo creo que la misión de SEPA es hacer una terapéutica de implantes y una periodoncia predecible y reproducible para todo el mundo. Y es por ello que hemos pensado precisamente en esta temática a la cual alude a gran parte del portfolio de Densplay, Datum, en la cual se puede llegar a optimizar resultados utilizando intervenciones de mínima invasión, intervenciones que aludan a materiales que puedan estar asociados a un menor número de complicaciones y que si esas complicaciones existen se puedan controlar y manejar de una manera predecible. Para ello vamos a contar con un grupo de expertos, probablemente algunos de los que tienen mayor experiencia a nivel mundial en el área científica y en el área clínica para poder consensuar cuáles son los horizontes en el campo de la regeneración basado en la evidencia científica actual, pero también en la experiencia y en cuáles van a ser las tendencias al día de futuro. Con todo ello, lo que se va a tratar de manifestar es en primer lugar una tendencia en el área clínica, unas expectativas que se deben de cumplir en el área de investigación para fomentar la investigación en este tipo de abordajes con la finalidad de ofrecerle mayor proyectibilidad y mayor satisfacción a nuestros pacientes con una menor morbilidad. Alberto, deduzco de tus palabras que también entonces en la odontología de la periodoncia la gestión de datos y de información es fundamental, es clave. No está exenta en este nuevo ecosistema en el que ya nos está tocando vivir a todos. Nuestra obligación es siempre ir un paso por delante. La tecnología siempre se nos va a avanzar, pero sepa precisamente lo que promueve es incentivar el ir lo más pegado a los avances tecnológicos en el área de la medicina posible y en ello, por supuesto, aludir a la medicina o periodoncia personalizada, lo cual nos vamos a tener que apoyar de manera completamente inmediata en la inteligencia artificial guiada por la tecnología. Gracias, Alberto. Y todo esto en una cita en SEPA Bilbao, donde se comparte información, donde la formación es muy importante, Beatriz. Y te quiero preguntar por el curso de SEPA, esa de DS. Me gustaría que nos valoraras un poco esa iniciativa y nos explicaras un poquito más en qué consiste. Es un curso de gestión y, bueno, la verdad es que la gestión es la asignatura olvidada de la carrera de los odontólogos. Nosotros somos clínicos, también algunos científicos, pero también necesitamos saber gestionar nuestro negocio porque también somos empresarios y al final para poder hacer nuestra práctica sostenible necesitamos tener un conocimiento sólido sobre estos temas. Entonces, en este sentido, el curso SEPA, esa de Densfly, en mi opinión, es una auténtica bomba porque aúna los conocimientos necesarios y a día de hoy no hay nada igual en el mercado disponible para los odontólogos. En este sentido, valoramos enormemente el apoyo que tenemos de Densfly. Aparte que es una empresa líder y referencia a nivel mundial, pues da mucho apoyo a nivel organizativo, de visión estratégica, con los medios, ¿no? Entonces, pues gracias a ellos y teniendo en cuenta que también es un curso que ya lleva una larga duración, pues es uno de los proyectos de los que estamos más orgullosos. Fenomenal. Pues Luis, Beatriz, Alberto, muchísimas gracias por sacar un huequecito en vuestras agendas y que acabéis de pasar un magnífico congreso. Es nuestro deseo. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.